Apostarle al impulso de la ciencia disminuera la brecha de desigualdad entre la población, señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Orenes Conejo, que estuvo en el marco del 14º Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, señaló que invertir en ciencia y tecnología permitirá a los estados enfrentar los retos del futuro. Al tomar la palabra, Ana Isabel Moreno Calles, ganadora del Premio Estatal de Ciencia 2019, consideró que hoy la ciencia está en la lucha por la vida y debe colaborar para que los humanos reflexionen acerca de su relación con todos los seres vivos del planeta. Finalmente, José Luis Montañez Espinosa, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI, expuso que este Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene la finalidad de difundir el quehacer de mujeres y hombres del Estado y del país. Cada año se posiciona a nivel nacional y en esta edición se prevé la asistencia de más de 4.000 participantes de todo el país, además de que se recibieron más de 1.600 propuestas de trabajo para integrar las ponencias. Informo para Red 113, Javier Magaña.